Música Esos ojos que tanto conversaron El lenguaje de nuestro corazón Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con besos y con amor Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con besos y con amor Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tus mejillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar Tus mejillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz en primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz en primavera Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tus mejillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar Tus mejillas y tu blanca manecita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz en primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de un arroz en primavera Con el perfume de un arroz en primavera